Pero estaban muy asustados porque luego los que se dientos decidieron consumir unas casitas. El más pequeño, como era muy, muy vago, consumirá de paja. Y el menor, consumirá de marea. Y el otro, consumirá de mal posterior. Un día estaban cantando jugando. ¿Quién ya tiene miedo al lobo? ¿Qué es un bobo? ¿Qué es un bobo? Y de repente apareció un lobo feroz. Y el señor Cerdito se escondió en sus casas y se abrió la puerta atrás. Después dice, soplaré, soplaré y la casa de un baile. ¿Por qué no le quisieron la vida, mami? Y dice, el Cerdito a consultar que al cubrir a la casa de los humanos, y sopló más alto. Y se abrió la casa del más pequeñito. Así que más media. Así que corrió una de las demás trabajadores del mundo. Así dice, soplaré, soplaré. Y la casa de un baile. Pero la casa no se cayó. Así, se vio una chimenea, pero había una olla verde, agua, caliente. Y el lobo se quemó y se fue corriendo para nunca más volver. Y los Cerditos no se... Nunca más salir del lobo.